¡Viva México! La tercera Miss Universo Mexicana se coronó, lo que ocasionó gran emoción para México. Pero, ¿quién es Andrea Mesa? Almandrea Mesa Carmona tiene 26 años y proviene del estado de Chihuahua. La modelo cuenta con licenciatura en Ingeniería de Software y se enorgullece de ser una mujer que se graduó en un campo de estudio dominado principalmente por los hombres. Andrea es activista enfocada en los derechos y la inclusión de las mujeres. Se ha desempeñado con una estrecha colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer que tiene como objetivo acabar con la violencia de género. Ha sido parte de una asociación benéfica mundial que recauda fondos en India, Indonesia y China para los oprimidos. Además, es maquilladora y modelo certificada. La pasiona ser activa y practica CrossFit y los deportes extremos. Andrea mide 1.82 metros y según explica en su cuenta de Instagram, sigue una alimentación vegana y es amante de los animales. También es embajadora de turismo de Chihuahua. Habla inglés con fluidez y creó su propia marca de ropa deportiva. Ahora, déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre esta mujer. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con edición de Walter Moreno para El Imparcial. Gracias por ver el video.